¿Cómo estamos? Que era más rápido de lo que ellos suponían, que ahora vamos a ir a 15, que después vamos a ir a 12 y que más para mediados de año vamos a estar en un dígito. Creo que él sabe que la sociedad no aguanta mucho tiempo más, que es un momento de la B corta, este es casi el peor para empezar a recuperar. Ojalá que entienda que la clase media tiene una espalda hasta ahí, mucho más no le da, ¿no? Fue muy crítico con los periodistas, en general. Están enojados con algunos periodistas. Con los que mienten, claro, obvio. Porque aparte, digamos, es increíble lo autoritarios que son. Porque ellos, digamos, pueden mentir, calumniar, injuriar, decir cualquier cosa de una persona y vos no te podés defender. Sí, vos podés contestar. De hecho, contesta siempre. Bueno, está bien, bueno, pero después sale y dice, ay, no, ¿cómo le va a contestar? Es lo mismo que hizo siempre. A mí no me sorprende. En la campaña ella lo hacía. Él toma, no como rivales a los periodistas, a todos. Él toma como rivales a los políticos, a los jueces, a los periodistas, a los sindicatos, a los empresarios prevendarios. Yo siempre digo a todas las élites de poder que la gente está peleada con ellos. Si vos haces una encuesta, te da que la gente está enojada con todos los factores de poder argentina, incluidos los periodistas. Y él lo sabe, y es pillo en eso, y se pelea. Lo que hay que hacer es ser maduros y no entrar en esa pelea. Habló de Lali Espósito en algún momento, vos pudiste tocarlo también. A Lali le dijiste Lali de Espósito. Bueno, pero... Entre otras cosas. Pero ahí esa discusión es más interesante. No, no... Tío, porque yo no solo pienso en la política, en lo que es la batalla política, sino pienso también en la batalla cultural. Y en realidad, el caso a mí me sirvió para mostrar cómo los políticos, utilizan los artistas para manipular la gente. No, es lo que explicó el otro día, que es la batalla cultural, le llamaba, en términos de Gramsci, para ponerlo así. Él dice que eligió dar esa batalla para que la sociedad entienda que hay vehículos, dice él, como Lali Espósito, que adoctrinan, etcétera, etcétera, por plata. Entonces, eligió que haya un símbolo muy conocido como Lali. Bueno, me parece que puede haber otras batallas, así que elige Milley con otros actores también. ¿Te sorprendió que haya sido mucho más crítico con Larreta y López Murphy que con Cristina o Grabois? Por el traidor de López Murphy. Él decidió ser parte de la construcción de Larreta para destruirme a mí. Con Larreta tiene algo personal, tiene algo absolutamente personal hace mucho tiempo. Fue muy fuerte lo que dijo. Ahí estaba viendo que recién salió a contestar Larreta, indignado. Claro, lo trató de, no sé si la palabra es valigero, pero de darle plata a López Murphy, el negro, que lo financió para hablar mal de él. La verdad que es una acusación gravísima y, bueno, si tiene pruebas lo debería llevar a la justicia. ¿Te sorprende eso que haya dejado de ser hincha de su club? No, bueno, porque está la cuestión política. Creo que lo detesta a Riquelme profundamente. Bueno, después está la cuestión futbolística. Creo que explicó algo de Gago alguna vez, qué sé yo. Pero bueno, se ve que ya no le gusta más. Me parece muy bien, la verdad, que ¿qué te puede gustar de boca? En eso coincido plenamente. Y la última, ¿te llevaste un regalo? Claro. Para que te la pongas. Es el nombre del programa, va. ¿La ven o no la ven? Bueno, no, bueno. ¿Acá? Ahí está. Me dio el regalo, como nuestro programa se llama La Vez, entre signos de pregunta. Él jugando con eso nos regaló el gorrito de No la ven. O sí la ven, no sé, creo que dice No la ven. Así que los periodistas tampoco la vemos.